Hola, me llamo María Soledad, les voy a deleitar una canción y espero que les guste. En la calle, en la calle, en la calle. En la calle, en la calle, en la calle. Así, a mi voz les contaré, una acción particular, si me quieren, si quieren, si me olvidan, si olvidan, No más un orgullo tengo, que a nadie le sirva, ay, que la chancla que yo tiro, no la pudimos levantar. Así, a mi voz les contaré, una acción particular, si me quieren, si quieren, si quieren, si me olvidan, si olvidan, No más un orgullo tengo, que a nadie le sirva, ay, que la chancla que yo tiro, no la puedo levantar. Gracias. 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 Gracias.